Nosotros somos una generación, prácticamente ya de salida. Yo tengo más de 40 años en el servicio público. La mayor parte de mi vida he sido opositor. Bueno, a veces sigo siéndolo. ¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a su canal Legión Vanguardia. Hoy, sabadito, 10 de septiembre del 2022. Tremendo escándalo en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, donde señalan que presentó su renuncia casi casi el político morenista Ricardo Monreal. Sabemos, haciendo una remembranza, ya vean el proceso donde ayer, la madrugada del viernes, se aprobó en el Senado. Se publicó la reforma de la Guardia Nacional en el Diablo Oficial de la Federación. Y sabemos, y muchos dicen, que la postura de Ricardo Monreal en este proceso de la reforma, este coordinador, omitió su aprobación de su voto, obviamente notorio, que estaba en desacuerdo con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, hizo un señalamiento nuestro mandatario, refiriéndose que con la postura del legislador Ricardo Monreal, avala la falsedad, la hipocresía y la politiquería de los opositores conservadores. Esta nota que le estoy mostrando, al parecer, tiene un efecto al sentirse acorralado este senador, ya que ayer mismo inauguró en un parlamento juvenil, donde invitó aproximadamente a 100 universitarios, estudiantes, donde cabe señalar que las preguntas que le hacen al senador, pues prácticamente da a entender de qué. Pues cierra aspiraciones políticas, porque ya sabe de antemano que no es el agrado de la mayoría de los mexicanos. Y si hay congruencia, por lo que dice Ricardo Monreal, por sus principios, por su ética, prácticamente la decisión que ha tomado en cuanto a aspiraciones políticas, debe hacerse a un lado, para darle proyección, y no entorpecer la evolución del proyecto de la cuarta transformación. Yo les quiero mostrar el video donde Ricardo Monreal es muy doble cara, así le puedo decir, porque nunca ha tenido el valor, así es, para quitarse la máscara, que tenga el carácter para enfrentar la realidad, su realidad, porque tiene muy claro que las expectativas de la cuarta transformación para él no son consideradas idóneas, y México las necesita. Entonces, al respecto de estos mexicanos, quiero mostrarles este video. Chequémoslo. Nosotros somos una generación, prácticamente ya de salida. Yo tengo más de 40 años en el servicio público. La mayor parte de mi vida he sido opositor. Bueno, a veces sigo siéndolo. Pero siempre estuve en la izquierda. A partir del 2018, inició México un nuevo periodo de gobierno, y se refrescó la esperanza de un México mejor, un México más justo, un México más próspero. Por eso es importante que tengan plena conciencia de lo que este ejercicio representa para los jóvenes, no solo de esta universidad, sino para los jóvenes de México, para hombres y mujeres jóvenes de este país. Y hoy que ustedes han sido seleccionados, seleccionadas, en este primer parlamento, deben sentirse orgullosos, satisfechos, dignos, representando a jóvenes de toda su institución académica, pero también de los anhelos de los jóvenes del país. Este primer esfuerzo, este primer parlamento, hemos venido haciendo con unos alumnos, con Luis, que trabaja conmigo, que está estudiando, porque yo tengo en mi equipo de trabajo casi la mayor parte, un 90% de jóvenes que quiero y deseo formar. jóvenes que no estén pensando en corromperse o en vivir una vida de lujos y de privilegios, sino de compromiso y de responsabilidad social. Jóvenes que no tengan temor a triunfar, a cambiar al país, a representarlo con dignidad. jóvenes que no tengan miedo a nada, ni al miedo mismo. Jóvenes que tengan sueños, anhelos, jóvenes que sueñen, jóvenes que aspiren a un país mejor y también que sus familias tengan mejores calidades de vida, que tengan un empleo digno, remunerado, para satisfacer las necesidades más importantes de subsistir. Todo esto es parte de lo que se intenta ahora con este parlamento. Los jóvenes son ahora nuestra preocupación. ahora y siempre han sido nuestra preocupación. Si la vida nos facilita encontrarlos. Quizá aquí me encuentren algunos legisladores en el futuro. Nadie sabe cuál es el destino que tienen. Quizá algunos de ustedes van a ser representantes populares. Quizá otros se dediquen a la administración pública o quizás otros en instituciones privadas o desde su despacho o su consultorio o su espacio particular. Pero todos serán y todos recordarán este día en el que visitaron al Senado, en el que participaron del Senado. Así es que es un día que deben de disfrutar. Saquen selfies, fotografías, suban a sus redes, compartan su historia. Siéntanse orgullosos y orgullosas de estar en el Senado de la República. Siempre, siempre, siempre defiendan en lo que creen. No se dobleguen ante nadie y ante nada. Mantengan su congruencia. Mantengan sus principios. No cambien. Si son de origen modesto, humilde, si son hijos de trabajadores, de maestros, de profesionistas, siéntanse orgullosos de ello. Porque es la esencia del ser humano. Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas o ofrecimientos de ascensos. Defiendan en lo que creen. Sean congruentes toda su vida, aunque vaya de por medio en ocasiones tropiezos y temporalmente ingratitudes o incluso incomprensiones. No les importe eso. Sigan adelante. Venzan obstáculos. Venzan resistencias. Salgan adelante por el país. Nosotros ya somos una generación de salida. Pero deseamos que ustedes actúen con mayor responsabilidad y compromiso social que nosotros. Hagan cosas buenas. Hagan cosas que al país le hurgan. Ahí lo tienen amigos y amigas. Yo resaltaría lo de Ricardo Monreal. Él batea para los dos lados. No es congruente. Ahora se quiere hacer un conciliador. Quiere estar de este lado de Morena pero también quiere estar del lado de la oposición y crea un escenario aquí con estos estudiantes donde al parecer quiere visitarlos a que esta nueva generación sea la indicada porque está señalando que donde está él no ha hecho nada por México. Prácticamente si habla de tanto de 40 años en la política es obvio que tiene miedo estar fuera de ella y la única congruencia que ha tenido Monreal en este proceso y en muchos años en su política ha sido la ambición ha sido el poder el chantaje y también la traición es es de la vieja de la vieja burda corrupta y prácticamente nunca ha dejado de ser un politiquero que le interesa el poder y se maneja mediante el perfil de la hipocresía y de dos caras por eso es bueno mantener congruencia y principios pero lo que dice Monreal no tiene nada de eso apenas sabía de antemano que las posibilidades para ser presidente eran nulas porque obvio sabemos de antemano y muchos mexicanos lo saben que Monreal juega de dos bandos es una lástima la verdad que nunca está definido en su postura pero si sabe de antemano que cuando hay que traicionar a alguien por obtener un puesto no duda en hacerlo y seguirá con su monaguillo el tal Gibran que ambos déjenme decirle para la cuarta transformación dan pena ajena que les parece el video mexicanos regalenme su like compartanlo y suscríbanse a este su canal para hacerlo más fuerte más grande la información que llega a cada uno de ustedes nos vemos en una próxima información adiós chau